Mi comunidad, hola, ¿cómo están cada uno de ustedes desde aquí, desde mi linda Colombia? Les envío abrazos, besitos y todas las bendiciones más lindas del mundo mundial. Amores, hoy vamos a preparar una sopa de cul o una sopa de repollo, así se le llama en mi país. Esta sopa nos va a ayudar muchísimo a bajar de peso, así que yo pienso que primero vamos a preparar la sopa y luego les sigo contando por qué nos va a bajar de peso y qué más cositas podemos añadir para empezar a tener el peso que va acorde con nuestra estatura, para sentirnos saludables, para sentirnos enérgicos y para sentirnos despiertos todo el día y con ganas de comernos el mundo. En una vasija coloco agua con un chorro de vinagre blanco y yo uso para hacer esta sopa cuatro patas de pollo muy limpiecitas. Estas patas de pollo van a producir colágeno en mi cuerpo y también voy a estar utilizando el repollo morado. El repollo morado es altamente antioxidante, por lo tanto me va a bajar de peso, me va a producir glóbulos rojos y también colágeno. Voy a coger cuatro de sus hojitas y también las voy a introducir en el agua que puse en mis paticas. Esto lo voy a dejar por 20 minutos y luego lo cuago muy bien. Aparte voy a poner a hervir dos tazas de agua y cuando ya están hirviendo le voy a colocar un trozo de cebolla, dos dientecitos de ajo, coloco mis paticas de pollo y que se cocine por 20 minutos. Después de los 20 minutos coloco mis hojitas de repollo con sal al gusto y voy a dejar solamente 10 minutos de hervor. Voy a licuar y si tú quieres colar lo puedes hacer. Inmediatamente te la vas a consumir y le vas a colocar una cucharada de vinagre de manzana. Es una sopa de siete días en la mañana. ¿Qué tal les pareció la sopa, amores? Esto es una sopita como de mentiras, es toda bonita, o sea, el color, es una sopita muy tierna y créanme que sabe delicioso. Es de una textura cremosita, lógicamente sabe a la col, sabe al repollo, pero el sabor de las patitas de pollo, el sabor del ajo y de la cebolla y de la sal lo matan, o sea, no es que sepa totalmente al repollo. Yo les contaré algo, a mí el repollo no es que me caiga muy bien, pero así en forma de cremita no me cae mal. Las dos primeras veces que yo lo consumí me inflamó el estómago, pero ya no me lo volvió a inflamar. Así que no me gusta el repollo en las ensaladas, pero en forma de esta sopita sí y me va a ayudar muchísimo a bajar de peso porque, como les expliqué, mientras la estábamos preparando, sus vitaminas, sus minerales y sus propiedades ayudan a que nuestro cuerpo derrita grasa, a que nuestro cuerpo sea alimentado y a que nuestro cuerpo empiece a sufrir una buena transformación, o sea, a bajar de peso. Y ahora nos vamos con los siguientes, amores. Si yo me consumo esa sopa, esta sopa es para consumírmela antes del mediodía. Después del mediodía es cuando me va a inflamar el estómago porque el repollo o la col es algo pesado. Es una hortaliza súper pesada, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, si yo me voy a empezar a tomar estas sopas, porque esta es como la sexta sopa que tenemos aquí en el canal para bajar de peso y después me voy a consumir una hamburguesa, me voy a consumir, no sé, cinco papas, tres cucharadas de arroz y media libra de espaguetis, no me va a pasar absolutamente nada. Esta alimentación es para personas que de verdad decidieron bajar de peso. Y lo que yo les dije al principio del video, a ti lo único que no te puede importar en esta vida es tu cuerpo. Tarde o temprano vamos a envejecer. Sí, divino envejecer con un cuerpo muy bonito. Pero aquí lo importante es nuestra salud. Yo les conté alguna vez que yo, bueno, sobre todo en mi Instagram les contaba, que ya llevo cuatro años de menopausia y el año pasado, en diciembre, estuve muy enferma. Muy, pero muy enferma y anteriormente también estuve muy enferma. Y llegué a la conclusión de que todo era por el sobrepeso y por el estrés. Así que me dio herpes zóster, una enfermedad que solo el que la ha padecido sabe lo dolorosa que es. Entonces yo me asusté con eso. Y ya todos los exámenes salieron bien. Y hubo una doctora con la que tuve como un agarroncito porque me tiró como las orejas. Y después acá en casa yo dije, sí, sí, definitivamente esta mujer tiene razón. Y yo no puedo seguir matándome por el estrés, no puedo seguir preocupada. Y no puedo seguir perjudicando mi vida con el sobrepeso y con el estado anímico que yo tenía en ese tiempo. Así que desde el primero de enero yo decidí cambiar mis hábitos totalmente radical en toda mi vida. Y empecé con mis hábitos alimenticios. Desde el primero de enero dejé las harinas blancas y refinadas. Desde el primero de enero dejé totalmente el azúcar. Porque el azúcar ya lo había dejado, pero los dulces no. Los dejé y dejé los lácteos. Así que empecé a sentirme mucho mejor. No bajaba de peso sin hacer nada, pero me sentí más livianita, me sentía más despierta. Se me quitó el agotamiento, el cansancio, inclusive el mal genio. Así que si tú vas a empezar a consumirte esta sopita que te vas a consumir durante siete días seguiditos. Una o dos veces al mes, todo depende de cómo te caiga. Tú vas a cambiar tus hábitos alimenticios. Y algo demasiado importante es el movimiento. Ustedes también me conocen hace siete años y saben que yo era negada para moverme. Lo único que sí me ha gustado siempre es bailar, pero era algo que había dejado hace años. Es muy diferente ir a una fiestica de vez en cuando a dedicarte a la danza, a dedicarte al baile. Así que empecé desde el primero de enero, salí a caminar. Luego, mejor dicho, cogí fuerzas de donde no las tenía. Entré a un gimnasio, pagué y dije, ya me metí acá. Y de a poquitos empecé lento, empecé despacito. Lo hago a mi ritmo. Lo que me diga mi profesor sí, pero lo voy haciendo a mi ritmo sin afanes. Porque yo veo que las otras mujeres miran a las otras y que esta no hace casi la... No importa. Yo me estoy moviendo y lo que debo meterme acá en la cabeza es que todos los días debo tener movimiento. Luego me metí a yoga, luego me metí a danzas folclóricas, luego me metí a clases de salsa y de merengue y de bachata. Y luego me metí a unas clasesitas también que tienen que ver con... a danza contemporánea también. Entonces, todo esto hace que mi cuerpo se mueva. Unas clases son súper lentas, otras son súper rápidas, unas agresivas, otras de fuerza. Pero todo esto está haciendo que mi cuerpo se mueva y lógicamente he bajado de peso. Y más que bajar de peso, me siento excelente, me siento feliz. A pesar de problemas que yo pueda tener, me siento contenta, me siento feliz conmigo. Porque resulta que el movimiento oxigena nuestro cerebro, oxigena hasta nuestros pulmones y todo en nosotros cambia. Así que cuando tú te mueves, cambias tus hábitos alimenticios sin exagerar, tú tomas estas sopitas y vas a ver resultados. Así que mi consejo es el siguiente. Primero, pésate. Y de una, toma la decisión, desde tal día no voy a volver a consumir este alimento. Ahora, desde tal día no voy a consumir este y ahora desde tal día no voy a consumir esto. Yo los dejé todos en un mismo día porque fue una promesa que yo me hice. Y espero verme en un año totalmente cambiado. Y me hago estas sopitas. Esta sopita te va a nutrir, te va a llenar, te va a saciar y va a alimentar tu organismo por dentro. Y te va a ayudar a bajar de peso. Así que amores lindos, espero que les haya encantado esta sopita. Estos mini consejos que les di y que ustedes cambien sus vidas por amor. A ustedes lindos. Nos vemos la próxima semana con otra receta súper bonita. Chao.